Señor, sé que escuchas mis oraciones y que obras según tu voluntad. Enséñame a esperar en ti y a creer que todas las cosas vienen según su tiempo. Ilúmíname siempre para saber actuar bajo tus mandatos. Y gracias por tu fidelidad que es más grande y por tu amor hacia mí que es inmenso e infinito. Tu amor es puro y verdadero, el único capaz de llenar cada uno de mis vacíos. Contigo me siento feliz y libre porque tú me has liberado, me has sanado y me has salvado. Porque a pesar de las pruebas duras, tú me acompañaste y me revestiste de tu armadura para no dejarme llevar por las seducciones del mundo. Quiero pedirte en este día que me bendigas y me guardes ante todo peligro. Toma mis necesidades, mis luchas, guíame a seguirte solo a ti, que tu luz siempre ilumine mi camino. Cuida de mí, lléname con tu amor para que todas las cosas salgan de la mejor manera. Solo contigo la vida tiene sentido. Tómame en tus manos y dirige mis pasos. Gracias porque siempre estás allí para mí. Dame confianza para vencer todo obstáculo, toda prueba que me aparte de tu camino. Dame fe para creer que todo es posible, que tú eres mi luz y mi salvación. Tú, mi Señor, siempre nos muestras el camino a seguir y nos das fuerza para seguirte. Actúa dentro de mi corazón para que esa fuerza me impulse y se eleve. Te entrego mis labios para que toda palabra que sale de mi boca esté llena del amor que tú me das. Te entrego mi mente para que la sabiduría que viene de tu Espíritu sea la que mueva mis pensamientos. Te entrego todo mi ser para que, llenándolo de tu Santo Espíritu, me regales vida eterna, vida en abundancia, y permanente que viene de ti. Señor, sin ti no sabría qué hacer en este nuevo día. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas ya que no lo puedo hacer ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás por el pecado me aparte de ti. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder. Es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia angélica, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con gran afecto, y seguro de que Dios está obrando maravillas en tu vida, te saludo a Jesús Flores Ortega, seminarista y por gracia de Dios futuro sacerdote. Que tengas un excelente día.